a Balbuena, nuestra ex compañera Fabiola Martínez. Dio muchísimo de qué hablar esta mañana y qué fue lo que ocurrió, Nati. Sí, vos sabés que ella por fin nos contó, no solamente ella, también una gran noticia nos dio Miss Grant Paraguay, porque ya es oficial que Fabiola Martínez va a estar participando de Miss Grant Paraguay. Miss Grant. Sí, podrán es la palabra. ¿Y la comadre? El dicho es podrán. La comadre era Miss Grant. Ella fue en este año. Ah, ¿la comadre era Miss Grant? Bueno, les quiero comentar también que ya hace tiempo, hace semanas atrás, Fabi... Nati, perdón que te interrumpa, pero siete meses hablamos de lo de la comadre y su reinado y vos nunca supiste que eran Miss Grant. No, pero no recordamos si eran Miss Grant. Disculpame. Bueno, pero lo que sí que nuestra ex compañera Fabiola Martínez ya hace tiempo quería ser candidata de Miss Grant Paraguay en sus redes sociales, también siempre estaba preguntándole a sus seguidores qué les parecía la idea. Y realmente mucha gente se emocionó con esto, así que ahí están, ahí le pueden ver a Fabi. Realmente belleza para mí, a Fabi no le falta. Inteligencia tampoco, ahí podemos ver la edad de Fabi, tiene 28 años, mide 1,64. Hay muchos idiomas que habla Fabiola, eh. Sí, viste los idiomas que habla. Mira, dice, habla español, guaraní, portugués e inglés intermedio, cursando el idioma, más vale, bien. Sí. ¿Hasta cursando? Y es algo de despachante de aduana también leí. Pero se va todavía el curso o ya no? Se va, tengo entendido que sí. No, ya terminó ella el curso. ¿Al inglés? Ah, no sé. No, no, cursando el idioma. Cursando, cursando. Bueno, Fabiola Martínez entonces va a representar a este país, mira que la comadre dejó la vara bastante alta. Sí, ella va a representar. ¿Qué? ¿En qué país no te voy a ir, Arturo? Escucha, Arturo, no, 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 dejó la vara escondida. Pero eso fue el doble sentido, dijiste. Ella va a representar Villarrica, ¿ok? Porque ella es de Villarrica. Ah, ya, es mi gran Villarrica. Sí, Villarrica. ¿Fabie es Villarrica? Sí. Va a ir como representando la ciudad de Villarrica. No, dice que sus padres... Su familia oriunda de Villarrica también es Villarrica. Bueno, chicos, se nacionalizó Villarrica. No, pero la comadre era, ¿cómo era? La comadre era de Asunción, pero era Santa Ana, pero era Atlántida. Pero algo pasa con este concurso, chicos. Bueno, lo siento. Quiero decir nomás que lo de Fabi súper bien. Me encanta. Es hermosa. Pero... Sí. No, me encanta que haga lo que quiera. Si es que quiere ser Miss, está bien. Ahora, vi nomás un video que hizo Fabi diciendo que estaba muy contenta, casi llorando, Fabi Martínez. Porque dice que ella tenía miedo de que no la acepten por su estatura o por su exposición mediática. Y yo le quería decir a Fabi, Fabi, te quiero mucho. Pero si ya le aceptaron a la comadre, ¿cómo no le van a aceptar a Fabi Martínez? ¿Cómo va a dudar? Eso sí. Pero, espera, ¿esto se elige directamente donde ella va a una preselección? No, ¿y cómo lo de la comadre? ¿Cómo todo? No, ella es candidata. Ella va a pelear por la corona. Pero va cada una, o sea, va la que representa a Asunción, la que representa a Luque, la que representa, ¿entendés? Y ella es de Villarrica. Y ahí entre todas, pero dicen por ahí que es una de las favoritas. ¿Villarrica? Y ahí voy otra vez, si la comadre era una de las favoritas, ¿por qué no Fabi Martínez? La verdad, chico, es cierto, Arturo, yo no sabía que era vecina de Marilina. Tanto tiempo trabajando con Fabiola. No sabíamos que era de Villarrica. Pero hay que ser sinceros. Pero tenía un tonito de... Y por cómo dice, porque es mentira, no tiene tonito. Es que ella es muy linda, es muy fina y también realmente es inteligente. Ahora, el tema de la estatura me callo, pero como dice Sebas... Hoy se está rompiendo un poco. Se está rompiendo ya un poco. La comadre se quebró todo. Yo creo que no le falta nada. No, no le falta nada. Presencia tiene muchísimo. Sí, es por ahí lo que dice ella, la exposición mediática, especialmente la que tuvo ella, ¿verdad? Porque acá todos tuvimos exposición mediática, pero no la que tuvo ella. O sea, acá nadie le tiró de un escenario a nadie. ¡Ay, Dios mío! Nadie. O sea, no, porque hay muchas mises. Nico Luber, Fiorella Migliore, chicas que pasaron por baila conmigo y que siguieron siendo mises sin todos los escándalos que tuvo Fabi. Entonces, yo ahí la entiendo, que ella crea que por ahí eso sea una condición actual. Bueno, va a tener la oportunidad. Hay que aclarar, porque ella como que dice exposición mediática como si fuese algo malo. Lo malo es la exposición mediática que ella tuvo. Igualmente, esos problemas que tuvo, ella quedó atrás, como quedó muy atrás. No, pero como ella dice, yo tenía miedo por la exposición mediática que tengo. Sin aclarar que en realidad es tema suyo, no es el tema de la exposición. Porque, o sea, Menzi tiene exposición mediática, Sani tiene exposición mediática y no creo que estén en las mismas condiciones que Fabi. Pero imagínate vos que la comadre, por ejemplo, que siempre también tuvo esa exposición mediática. Uy, vaya. Oye, nunca cambió, ni durante el concurso, ni después. Y Fabi ya cambió hace rato. Y Fabi ya tiene otro perfil totalmente. Bueno, ¿y dónde se va a hacer el año que viene del Miss Grand? Porque este año fue en Tangamandapio, no sé qué, y se terminó no haciendo. No, ese es otro. Ese es Miss Planet. Dios mío. Dios mío, Arturo, ¿cómo es lo que está acá y no sabes qué? Pero la comadre, ¿cómo era Miss Grand? Era, también fue Miss Planet. Pero no ganó. Ella era una de las tantas. Se fue a Miss Planet, algo así. Miss Grand se hizo acá, en Paraguay. La que había ganado se llama Agatha León. Y Fabi espera, obviamente, ser la sucesora de ella, pero la comadre participó, pero no ganó. Ah, perdió. Vamos a hablar de la villarriqueña, Fabi, porque lo que hablan de la comadre ahora al final. Dios mío, ¿qué tiene que ver? Con la vara, Sebastián. Con la vara, eh. Bien.